Bueno, muy bien, 12 y 31 minutos. Estamos aquí en Estudios con Norma Biceglia. Ella es salteña, es cantante. Ahora vamos a estar hablando con ella. Bueno, se inició en el año 2002 e impulsó su carrera en el 2018. Estuvo cantando como invitada en la misa criolla. También ganó como solista vocal femenino en la edición 2020 del Precosquín. También en el Pre-Serenata en Salta. También estuvo en el Pre-Varadero, entre otros pasos. Y ahora, bueno, por un tiempo está aquí en Río Grande y ahora nos acompaña aquí en los Estudios de Aire Libre. ¿Cómo está, Norma? Muy buen día. Muy bien, Daniel. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, y vamos a escuchar un poquitito. Después vamos a estar, por supuesto, en vivo. ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien, estamos escuchando allí a Norma Biseglia. Bueno, desde chica, desde pequeña, ¿estás con la música o, digo, desde niña en la escuela y todo eso? Sí, digamos que sí. De chica, bueno, he tenido a mi familia que me han inculcado, ¿no? Esto, lo del folclore, un poco de folclore, de tango, mi mamá, mi papá, y cantar. Y después, bueno, en la escuela, cuando me descubrieron así en la primaria, al guito de cantado, en la secundaria, un poco que transaba como para cantar en un acto y cambiábamos por nota. Así hacíamos. Y, bueno, se acomodaban ahí, manejábamos un corito en la escuela. Y, bueno, después ya empezar a cantar un poco para afuera, en la iglesia también. Y, más o menos, 20 años, salir un poco a las peñas. 2002, llegué a un pre-festiorán, que fue mi primer escenario grande, donde fui a participar, temblaba como una hoja. Al igual que el día de hoy, tiemblo cada vez que voy a concursar con algo. Y vos sabés de que, bueno, a esa tuve la suerte y la bendición de poder ganar este primer festival. Así que, bueno, gracias a Dios en los pre que me he presentado, he tenido esa bendición de poder obtener el primer lugar. Bueno, y en el pre-Cosquín también, ¿no? En el pre-Cosquín, en el pre-Baradero, en Salamanca también he ganado en Santiago del Estero. Así que, bueno, en varios lugares. Claro, porque los pre, bueno, nosotros hemos hecho muchísimas notas con la gente de los pre-Cosquín, ¿no? La gente que ha participado. Y, claro, pero es muy complicado, ¿no? Llegar de un pre, por ejemplo, el pre-Cosquín, hasta el escenario mayor. Tienes que pasar por muchas situaciones, ¿no? Personales, artísticas, el pensamiento del jurado, ¿no? Es muy complicado. Es muy, muy mucho, es. Porque hay veces, primero, tenés toda una conjunción de emociones, hasta el cómo llegar. Nosotros allá en Salta, de manera política o algo, no tenés un apoyo de decir, bueno, es representante de la ciudad, vamos, le apoyemos, le damos un pasaje. No, es todo a pulmón. Nosotros allá es todo muy, muy a pulmón y creo que en muchos lugares pasa, ¿no? Entonces, te pasan muchas cosas en la cabeza. Y en el momento que vos tenés que llegar a pararte en un escenario, pasaron tantas cosas que hay veces que llegás desinflado o llegás con demasiada adrenalina. Y hay veces que mostrás no lo que querés mostrar y te juegan mucho las emociones. Sí, porque muchas veces el artista tiene que estar en un montón de cosas, ¿no? Que son externas al escenario en sí. Sí, sí. ¿No? Sí, nosotros fuimos... En la organización, en el viaje, en esto, en lo otro. Claro. Y nosotros, por el hecho económico, llegamos, llegué sola con una guitarra, digamos. Y la banda quedó. Entonces era reinventarnos cómo hacemos y tantas cosas. Claro. Y para comer y, ¿viste? El fiambre y el pan que nunca faltan, digamos, y que te salvan. Claro, por eso tiene mucho valor la participación y ganar en un precozquín, ¿no? Sí. Por ejemplo. Y bueno, por ahí, cuando no llegás a ganar y decir, bueno, ¿y qué me faltó? Hay muchos factores, hay muchos factores que influyen cuando no llegás a ganar. Sí, bueno, la próxima. Está el optimismo y está la otra parte de hacer la mea culpa y qué pasa y qué esto. Pero siempre pasa por uno el estado anímico. Y la otra cosa que yo digo también es cuando tiene que ser. Porque hay veces que uno va y a algún lugar, y no es el momento, no es el tiempo. Y hay veces que ni te lo esperás y salen cosas. Es verdad. Surgen muchas, mirá, sin decirte, sin ir más lejos, yo estuve el año pasado acá. Estuve desde fines de marzo hasta octubre. He cantado en una peña, me han conocido, me han contratado para cantar en la Oveja Negra, me acuerdo así también para esta época por lo de Río Grande. Y después quedaba ahí, yo quería hacer un poco más y emocionalmente yo estaba trabada porque un cambio muy drástico ha sido para mí desde el vamos el clima. Y la soledad, el destierro que vive mucha gente acá, de estar sola, más allá que tenga familia acá, era el ámbito, ¿no? El decir allá yo hago, yo canto, yo puedo desenvolverme. Y acá estaba en una burbujita y no podía expandir. Y bueno, y ahora de decir, bueno, vengo por un mes, un mes y medio, y que se empiecen a abrir las puertas así, es porque era hora. Era hora, tenía que pasar ahora. Es el momento. Bueno, y contanos de Tamara Castro, ¿no? Porque hubo una participación tuya, ¿no? En Salta, en un homenaje. Y el próximo viernes, que es el viernes 26, también va a haber en la Casa de la Cultura, en Río Grande, un homenaje a Tamara Castro, donde va a estar vos y otros artistas, ¿no? Exactamente. Este es un proyecto que lo vengo trabajando hace muchos años en mi cabeza. Ajá. Ese deseo, ¿viste? Cuando vos decís, me gustaría hacer tal cosa. Empieza por el me gustaría, después lo que lo deseás. Y lo empezás a manifestar, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la visualización de las cosas que queremos. Y esto también es decirle a la gente que nos está escuchando que persigan sus sueños porque las cosas sí se dan. Solamente hay que enfocarse. Entonces, esto ya desde antepandemia lo venía pensando y cómo sería poder hacer esto. Y, bueno, lo pude idealizar, armar un proyecto de hacer un homenaje a Tamara Castro. Así que hemos trabajado mucho porque no solamente he trabajado yo, más allá de que la idea y toda la forma le haya dado yo, tengo todo un equipo atrás conmigo de producción que me acompaña. No solamente de producción, sino con los músicos y todo. Que, bueno, he armado este proyecto. Bueno, sí, esto, o podemos cambiar tal cosa. Esto no es la primera vez que me pasa en un estudio que me voltee la guitarra. Y cada vez que empiezo a hablar de Tamara Castro, te juro, Daniel, que me pasa algo con la guitarra. Se me cae. Te juro, por Dios. Así, con la mano en el corazón. Y vos me dijiste hace rato que ella estuvo acá. Sí, estuvo acá en el estudio. No sé si estuvo sentada acá o estuvo ahí, no sé. No, tanto no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Pero vino. Pero se me hizo la piel chinita, te juro. Sí, estuvo Tamara Castro acá hace muchos años. Bueno, vos sabés de que esto armamos allá y la idea era poder hacer. El homenaje a Tamara Castro, una referente argentina, para mí fue mi referente en el folclore en voz femenina. Por eso quería homenajearla. Y también he tenido en el escenario invitadas mujeres de allá, todas cantantes, que estuvieron muy felices. Estaban muy contentas de poder participar porque no hay mujer que no haya cantado un tema de Tamara Castro. Hay muchos varones que cantan y toda la gente le encanta esa samba de amor en vuelo. Yo la llamo la samba del pueblo. Entonces era algo bonito para mí hacerlo, lo hice del corazón. Yo te digo que hice el homenaje allá y me la pasé quebrada. Cantaba quebrada. ¿Cómo hacía, no sé, cómo haces para cantar después que te quebras porque se cierra la glota y cómo hacemos? Pero lo hice. Así que bueno, ahora lo vamos a replicar acá. El 26. El día 26 en la Casa de la Cultura, a partir de las 21 horas. Están todos invitados. La entrada es libre, gratuita. No hay que llevar alimento, no hay que llevar nada. Solamente su presencia. Y vamos a tener invitadas de acá. Claro, sí, sí, sí. Bien, vamos a regalarle un tema en vivo a los oyentes de Aire Libre. Dale, dale, dale. ¿Qué te parece? Hacemos un tema. En lo que vos quieras. De Tamara. Hacemos un temita de Tamara y después te hago un temita mío. ¿Te parece? Perdón, dos segundos. Bueno, vamos a escuchar en vivo entonces a Norma con su música. Ya está con la guitarra. Podrás decir que todo se acabó, que el tiempo pasa y el amor se va apagando con el tiempo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad con todo el alma y todo el cuerpo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad con todo el alma y todo el cuerpo. Podrás decir que estabas para más, que te enredaste en otro amor buscando luz para tu cielo. Pero no podrás decir que no, que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños. Pero no podrás decir que no, que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños. Podríamos inventar otros caminos, podremos inventar un rumbo nuevo. Pero ¿quién te dice que al final, después de tanto caminar, digamos este amor fue cierto? Brindemos con la copa del adiós, si al fin y al cabo esta pasión nos tuvo en vilo el corazón. Felicitaciones, qué linda voz, hermosa voz. Bueno, ¿por qué este homenaje a Tamara Castro? Bueno, algo recién comentabas, bueno, que fue una referente muy especial, muy fuerte en tu vida, ¿no? Sí, 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 me ha marcado mucho. Cuando la conocí, me sentí reflejada y me sentí identificada con ella. Cuando la conocí allá en Salta, verla cantar, era así como era ella, con ese carisma que tiene. Y como nosotros decimos allá, lo changa que era, o sea, sí, que se reía de todo. Te equivocás y te reís. Me enseñó a reírme de mis propios errores. Antes me acuerdo yo cantaba y me olvidaba una letra, así quedaba paralizada y entraba en pánico. Y, aunque no parezca, en algún momento he tenido pánico escénico. He tenido que trabajar mucho, que lo hice a través de coaching, con el pánico escénico. Porque antes subía así a cantar, cerraba los ojos y decía, ay, que termine ya y quería que pase el momento. Hoy lo disfruto, hoy vivo una experiencia diferente y si me equivoco aprendí a reírme porque ella lo mostró así. Entonces, decir, bueno, hacer esto porque creo que todas hemos pasado, pero más allá de todas es lo que yo pasé muchas veces con mi voz así también un poco más, a ver, un poco ronca y qué sé yo. Y me decían, a vos te debe quedar bien la zamba de amor en vuelo, como eso, y decirme un tango. Y era esto. Entonces, cambiar la zamba de amor en vuelo por un Podrás, por ejemplo, que es un tema que yo amo y es un caballito de batalla. Y decir, bueno, poner y brindarte esto. Y decir, entonces, ¿por qué no? En pandemia lo hice en un vivo por Facebook. ¿Qué les parece? Hacemos una noche de Tamara Castro y fueron pidiendo, pidiendo la gente su tema. En los que no lo sabía, iba y lo sacaba. Entonces ahora decía, bueno, lo voy a replicar en un teatro y, bueno, poder llegar a hacer esto, hacerlo desde el corazón. De decir, vamos a hacer un homenaje a Tamara Castro. Y esto también es contarle a la gente, no se hace un karaoke, no se hace una imitación. Somos las cantantes que vamos a interpretar los temas que ya hizo Tamara Castro y que lo hizo muy bien. Entonces nosotros vamos a poner nuestra impronta en sus temas. Sí, sí, que no es lo mismo lo que decíamos antes. En la parte de melodía está todo así, igual, ahí en Salta salió todo igual, perfecto, todo lo que es melodía. Nada más que en la interpretación, en la forma de interpretar, de cantar, de respirar y cómo nombrar cada fraseo es de cada una de las cantantes. Y acá es lo que yo le decía a las chicas que tengan esa libertad de que pueden expresarse como es cada una, como canta cada una. Y en este caso, el viernes vamos a tener invitada a Rocío Barquet. Vamos a contar con Lorena Fuentes, con Aldana Romero y con Carlita Cárcamo. También ellas van a estar en el escenario. Y bueno, vamos a contar con dos chicas músicas más también que van a estar invitadas, acompañando lo que es la banda que se ha formado acá en Río Grande, porque eso quiero destacar de que la banda es de acá. Son todos músicos de acá, de Río Grande. Sí, Rocío estuvo el otro sábado aquí, justamente cuando anunciaban la presentación en la cantata, fue guina, ¿no? Sí. Así que sí, una hermosa voz también tiene. Bueno, ahí estamos. Reiterarte, Daniel, que es el viernes 26, 21 horas, en la Casa de la Cultura. La entrada es libre y gratuita. Pueden ir todos con la familia a compartir esta noche con nosotros. Dale, acá dice un oyente, Miguel, dice, yo también soy de Salta, saluda a mi paisana. Ahí se tiene una hermosa voz. Dice que cante zamba de amor en vuelo. Eso. Dice que nos falta, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué lindo. Bueno, gracias, Miguel. Bueno. Bueno, contarte. Sí. Déjame contarte que esta noche, esta noche, sin ir más lejos, voy a estar cantando en el grande hotel. Así que vamos a festejar el Día del Amigo, yo con mis amigos allá, súper lejos, pero también he conocido mucha gente acá y he logrado hacer unas lindas amistades aquí, en Río Grande. Buenísimo. Uno de ellos es Trivi, que es quien me ha conseguido, gracias, Trivi, por... Sí, sí, Guillermo Triviño, así que se contactó conmigo para... La verdad, sí, bueno. Y gente que ya voy conociendo, así que los esperamos esta noche también, 22 horas. En el grande hotel, buenísimo. Vamos a hacer un show de Norma Visegui, un poco más salteño, es otra cosa. Bueno, Norma, si te parece, vamos a cerrar con otro tema. Dale. Así que nosotros te agradecemos el paso por aquí por Aire Libre, bueno, y que recordamos esta noche en el grande hotel y el otro viernes, 26, en la Casa de la Cultura, en el homenaje a Tamara Castro. Así que, bueno, que te vaya todo muy bien. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Y la gente que, bueno, quiera seguirme, acompañarme en todas mis redes, Norma Visegui, así como suena, hasta Spotify también pueden descargar lo que es el disco. Buenísimo. Bueno, y nosotros nos vamos con otro tema en vivo de Norma Visegui. Vamos a hacer un temita mío que se llama Para Estar Contigo, y Miguel, te voy a deber esto para el teatro y te espero ahí en la Casa de la Cultura. Falta muy poquito para estar contigo, contigo mi amor. Contigo, no te duermas, salto los espacios del ayer, llegaré en un instante hasta tus brazos. Siento que mi vida es estar contigo, contigo mi amor, contigo. Soñemos juntos este amor, a la distancia de la piel, y que el pasado sea parte del olvido. Soñemos juntos este amor, a la distancia de la piel, y que el pasado sea parte del olvido. Estoy llegando con mi voz y mi guitarra, junto a mis versos que dicen que te aman. Vuelvo, 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 con mi amor amanecida en el camino. Vuelvo, vuelvo, para quedarme y siempre estar contigo.